¡Muy buenas caballeros y amazonas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing de figuras de Zelda y menudo golpe de suerte que he tenido con esta figura de verdad, porque ahora os cuento cómo ha sido. Ya sabéis, tengo aquí la figura de Link, de Alink Pitting Wars, la Figma, la versión DX. De esta figura, de hecho, salieron dos versiones, una estándar en el que traía menos extras y esta versión DX, que era la que yo quería. Digo he tenido un golpe de suerte porque esta figura salió, pues eso, hace 2016, 2017, 2016 creo que salió. Bueno, esta figura me pilló mal económicamente y no pude hacerme con ella. Un par de años más tarde, en FNAC, hicieron así como un, pues bueno, una rebaja impresionante del precio, se querían quitar el stock y no me dio tiempo ni a pillarla, o sea, ni la olí. Y ha sido durante años detrás de esta figura y resulta que hace unas semanas, en una de las tiendas, estaba buscando la figura para otro amigo, otra figura de Zelda, y me encuentro con esta en una de las tiendas que yo he comprado de forma habitual también, en FrickAnime, antiguamente conocida como midgloss.es, y me la encuentro ahí, digo, no puede ser, no puede ser nueva de tienda a precio de salida de la figura de su día, digo, no me lo creo. La compré justo cuando la compré, agotado, porque me compré la última que quedaba, y no hay, o sea, no buscáis en tienda, nueva no hay, la única que podéis encontrarla es de segunda mano, podéis encontrar en Game, que tiene la versión estándar, no la DX, y más cara, también hay que decirlo, más cara de lo que me me ha costado la DX. O sea, increíble la golpe de suerte que he tenido. Ya, junto con esta, la única que me faltaría por tener toda la figura de Zelda de Figma sería la princesa Zelda, precisamente, las actuales princes. Y en fin, por enseñar un poquito lo que es la caja y demás, que ya digo que esto es una figura preciosa, es que, además de ser un juegazo, porque Alipity World es un juegazo, tiene unas ilustraciones muy bonitas, mira, es que incluso, que viene Mula, lo que es la ilustración de la figura, por aquí también, con los diferentes objetos, y por aquí. Y luego por detrás, pues bueno, ¿cuáles son los extras? Que ahora lo voy a mostrar, por supuesto, más en detalle. Pues bueno, trae, obviamente, la espada maestra y el escudillano, trae dos rostros, trae la bomba, trae el gancho, trae, bueno, el gancho lo estoy viendo aquí, ¿esto de aquí qué es? Ah, vale, esto es una pose, ¿vale? Trae, por supuesto, una imagen súper graciosa, que ahora nos voy a enseñar de lo que sería, eh, cuando Link adquiere el poder de poder pegarse a las paredes, lo que es el dibujo, el báculo de... no me acuerdo cómo se llama, el báculo de las hojas, o algo así, perdonad que ya no me acuerdo bien. Y luego, otros pequeños extras que tiene aquí, como los que son los Mai Mai, que son el equivalente a las culturas en los Canin of Time, para que lo entendáis, una rupia, un jarrón y una bomba. Así que nada más, vamos a cambiar el plano y vamos a ver en detalle este figurón, que vais a ver, que es una maravilla. Me encantan lo bien protegidas que vienen las firmas, con esas bolsitas, con esos plastiquitos. Como ya sabéis, este Link ve del diseño de A Link to the Past, Link Awakening, pero sobre todo yo lo veo más de los Soracles, tanto de Season como de Aegis. Ya estoy viendo con ese flequillo, tiene ese corte así más como de anime, que a mí la verdad me parece precioso como queda lo que es el diseño. Es un Link más pequeñito que el de los otros, que ahora lo veréis también, también es un Link más jovencito. Y tiene uno de los detalles, por ejemplo, que no he mencionado también, que es el brazalete de la Fuerza, muy común ya en la saga de Zelda, que es movible, ¿vale? Esto se puede quitar una vez que nosotros retiremos en la mano, se puede quitar y poner como nosotros queramos. Lo que es el rostro, yo creo que poco se puede decir de esta figura. Es un rostro increíble, es un rostro súper bien detallado, con esa sonrisa que, como ya digo, también trae un segundo rostro, que es este de aquí, que trae un rostro, pues bueno, así como más enfadado, un poquito más enfadado. Para mí este me encanta. A mí que este es un rostro que me encanta como queda. Lo que es la figura, pues todo tipo de articulación, tiene la parte esta del pie, las manos que sí se giran, que si el codo, que si el antebrazo, el hombro, etcétera, todo. Es una figura con muchísima movilidad y como ya digo, pues tiene muchos extras. Esta es una figura que tiene muchos extras, que os voy a ir mostrando por aquí, uno a uno. El primero de todos, que yo creo que es el más icónico, ¿no? O uno de los dos más icónicos, la espada maestra. Como ya estoy viendo aquí, una espada maestra más pequeñita, que por ejemplo la espada de Skyward Sword, también va acorde al tamaño de la figura, pero es muy bonita. No sé si ésta se desmontará. Sí, efectivamente, se desmonta también la espada maestra, para que podamos nosotros ponerla bien en la mano de Link, sin que ésta pues se vea demasiado forzada. Entonces esto lo dejamos aquí, y por aquí tenemos el otro objeto icónico, el escudo iliano, por supuesto. Otro de los objetos clave de lo que es un juego de celda, pues tenemos aquí los dos objetos, y muy bonito. Todo es como si fuese la parte de lo que es el pelícaro. Está dibujado sobre el escudo, la parte de la trifuerza y esto de aquí, sí que está en relieve, como se puede comprobar por aquí, y la parte de atrás, pues bueno, para engarzarlo con el brazo de Link. Por supuesto, y como ya he mostrado antes, el otro rostro que trae la figura, como ya digo, con un gesto un poquito más serio, pero si no está demasiado enfadado. Este es un Link muy alegre. Por supuesto, y como no puede faltar en ninguna Figma, tenemos el stand. El stand para poder colocar la figura, tanto con su brazo como con la base. A su vez, también un juego de manos, que nosotros podemos poner con la mano más cerrada, para poner tanto la espada maestra, como el escudo iliano, una mano más abierta, etcétera. Y si no me equivoco, esto también lo trae la figura estándar. Este dibujo, que es un dibujo plano que estáis viendo ahí, que es cuando Link se adhiere a las paredes, con ese nuevo poder que tiene en Link Pitting Wars. Y la verdad que es un detalle súper gracioso, porque podría no haberlo incluido, pero aquí está, y la verdad que mola un montón. Y hasta aquí, si no me equivoco, este es el contenido que trae la figura estándar de Link, que como ya digo, de esta figura sacaron dos versiones, la estándar y la versión DX, que es la que nos trae en este vídeo, que por supuesto, como ya digo, trae más cositas, como por ejemplo, lo que trae esta figura de Link, que por detrás trae el báculo del viento, que es, pues bueno, esto sería el efecto que hace, por si nosotros queremos poner a Link, pues bueno, como si estuviese volando. Y esto, pues se lo podemos añadir a este objeto que tenemos aquí, este mismo de aquí, el cual, esto se le añade y haría el efecto de, pues eso, de Starlink en el aire suspendido, pues igual que hacíamos en el juego, el gancho. Esto no puede faltar en ningún juego de Zelda, esto ya es un clásico y tenemos, por supuesto, aquí el gancho, que además esta parte se puede retirar, como estamos viendo aquí, también se puede quitar esto de aquí, por si lo queremos acomodar mejor, esta parte se puede retirar y poner, vale, y esto se lo podemos quitar para poder poner esta parte de aquí, por si queremos poner el gancho como si estuviese de forma extendible, de esta manera podemos poner el gancho así, una vasija, para poder romper, aunque esta, me parece a mí que no se rompe, esta no. La bomba clásica de Zelda, otro de los elementos indispensables que no puede faltar en ningún juego. Un pequeñito stand, para cuando queramos exponer la bomba, pues no se nos vaya rodando por ahí. Una rupia de un plástico así semi-translucido, que también tiene el orificio para poder colocarle la base como la misma bomba. Y el Mai Mai, ya sabéis, estas pequeñas criaturas que tenemos repartidas por todo el juego, que funcionan al modo como si fuesen las esculturas en Ocarina of Time, y que si vamos consiguiendo cierto número cuando se lo devolvemos a su madre, pues estas nos recompensan con mejoras de nuestro equipamiento. Pero mira qué carita tiene, qué cosa más mona. Y hasta aquí todos los extras que trae esta figura, que como ya digo, no son pocos, se puede poner en multitud de poses, que la verdad da muchísimo juego esta figura, que podemos ir probando, por supuesto, con algunos de ellos. Ojo al detalle de la mano que trae esa protuberancia que tenéis. ¿Para qué? Pues muy fácil, para colocar todos esos objetos que tendríamos en la mano y que, por supuesto, pues no se caigan de manera accidental. Mirad hasta dónde llega el detalle de las figmas. Os he dicho que esta parte se puede retirar, claro, pero ¿y ahora cómo lo encajas en la mano? Así de fácil. Y tal que así, tan sencillo, es ponerle engancho. ¿Que lo quieres poner estirado? Pues estirado. El palito del báculo. Esta parte se quita. Esta también. Y a volar. La verdad es que esta figura es increíble. Las posibilidades que ofrece para posarla son casi infinitas. Fantástico el detalle del link dibujado sobre la pared, que podemos colocarlo en cualquier parte. y ahí se queda. Incluso el escudo ofrece la posibilidad de si queremos colocarlo en el brazo derecho o el izquierdo. Como les digo, los orificios que están ahí. En definitiva, me parece una figura magistral. Es una figura que cuanto más estoy trasteando, probándole poses, diferentes objetos, más me está enamorando. Es una figura que ofrece infinidad de posibilidades. Tenía muchas ganas ya de tener por fin esta figura del link de Limiting Worlds. Y vamos a terminar el vídeo, por supuesto, comparándola con otras figuras de la serie de las que poseo. Como por ejemplo, este link de Twilight Princess. El cual también tenéis un unboxing de esta figura aquí en el canal. Que como ya estáis viendo, pues tanto lo que es el diseño como lo que es la estatura, pues son muy diferentes. Esto es un diseño como más cartoon, más de anime. Esto es un diseño algo más realista. Acorde. Por supuesto, lo que sería Twilight Princess. Pero por supuesto, también la quiero comparar con mi otra figura de link de Figma. En este caso, con la de Skyward Sword. Figura que esta sí que pude comprarla en su día. Esta figura tiene ya más de 10 años en mi haber. Y sí, aquí estamos comparándola con ambas que, como ya vemos, con sus diferentes estilos. La verdad es que se está quedando una colección increíble. Figma, eso sí lo tiene. Es lo malo. Van a su ritmo. Van sacando gotita a gotita. Cuando menos te los esperas, se sacan una figura. Y eso sí, son increíbles. Y sí es verdad que yo echo de menos aquí una figura del link de Breath of the Wild. Pero no solo de Breath of the Wild. Anda que no molaría una de Wind Waker. Anda que no molaría una de Ocarina of Time. Por supuesto, el del Zelda de NES. Que bueno, no sé cómo lo podrían hacer. Pero ya me entendéis. Molaría mucho que fuesen haciendo todos los links o todos los diseños que hemos tenido. Así que nada más. Espero que os haya gustado este unboxing de este link de Alink Beating World. Pedazo de figura. Ya digo que si no podéis haceros con la versión de X con todos los extras, hacéos también con la estándar. Que al fin y al cabo, lo que merece la pena es la figura. Sí, los extras molan mucho. Pero lo principal es las figuras. Yo porque soy un completista. Y al fin y al cabo, pues bueno. Pero es una figura que en cualquiera de sus versiones merece muchísimo la pena. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme abajo en los comentarios cualquier pregunta, duda que tengáis. Y que como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!